Tropas de la 7ª División del Ejército reportaron combates con una columna del Grupo Armado Ilegal Clan del Golfo, enfrentamientos en los que según las autoridades fueron abatidos tres integrantes de la organización criminal. La operación militar se efectuó en uno de los corredores de movilidad para el tráfico de estupefacientes entre el municipio de Ituango en el norte de Antioquia y Puerto Libertador en el sur de Córdoba. Se ataca a la estructura Rubén Darío Ávila del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Esta estructura pretende, dentro de sus intenciones criminales, atacar la población civil del municipio de Ituango en Antioquia y de Puerto Libertador en Córdoba. En esta operación son neutralizados tres integrantes de esta estructura en la vereda Santo Tomás del municipio de Ituango, Antioquia. Durante la operación militar fueron incautadas armas de corto y largo alcance, proveedores, granadas y así como material de inteligencia y comunicaciones. Esta subestructura Rubén Darío Ávila, su cabecilla es alias Veterino. Por esta cabecilla estamos dando una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Este bandido es el que planea y ejecuta ataques contra la población y contra la fuerza pública. Al igual que genera toda la cadena del narcotráfico en el paso entre el Nube Paramillo y la subregión del Urabá. Este bandido también es responsable de desplazamiento forzado y reclutamiento forzado a menores de edad en esta área del departamento. El resultado de la operación hace parte de la ofensiva emprendida por las tropas del ejército en esa zona donde las bandas criminales se disputan el control territorial de las rutas del narcotráfico.